Buenas tardes, estamos aquí otra vez con María, nuestra amiga, ya, es una invitada habitual ya. Estamos desde mi espacio gastronómico, Ama Spa Gastronomic, y bueno, hoy hablaremos de un poco de vegetarianésimo, como lo he dicho yo parecía una religión, y un poco de crecimiento feliz, y hablaremos un poco también de cómo nos ponemos guapas, con cosas muy sencillas. Venido por las croquetas, por favor, que ha hecho esta mujer con sus manitas. La idea del decrecimiento feliz, es un movimiento que no nace aquí, nace a principio más o menos el año 2000-2001, nace en Italia, y es el movimiento de Crescita Felice, y digamos que se basa un poco en lo que puede ser, es un poco el antagonismo, el antagonista del consumismo, no es un concepto nuevo, porque es un concepto que se basa prácticamente en las ideas de Heidegger, de, que es un filósofo para que no lo supe, de Kropotkin, que es un geólogo ruso, que tú lo sabes mejor que yo, porque eres historiadora, seguramente, y de un arquitecto de Estados Unidos que se llama William Morris. Y lo que no se hace es pronunciarlos a veces, los rusos, pero vale, no son fáciles. Digamos que el filósofo teoriza este tema, de que se puede vivir no consumiendo, consumiendo mucho, el geólogo lo pone a nivel de, digamos, de sostenibilidad, ¿vale? Hace una teoría a nivel de su... Ellos tres no lo hicieron queriendo, digamos, pero se han juntado estas tres teorías, y Morris, que era el arquitecto, lo teorizó como pequeñas comunidades que son autosuficientes. Porque hay que decir que el decrecimiento feliz se basa no solo muchísimo en la autoproducción, cosa que los veganos aplicáis cada día, casi siempre, sino que también en lo que son las tradiciones campesinas, que pueden ser el intercambio de alimentos, materia prima o procesados, y digamos, de un... No digo que llevan a cero el uso de la moneda, pero se utiliza muy poco. Lo que he hecho yo en el tiempo ha sido ir robando recetas de ese movimiento, porque, claro, voy siguiendo unas cuantas páginas, por ejemplo, una es Green Me, que sí, que es en italiano, y, por ejemplo, ahí aprendí a hacerme un cold cream de café. Ah, vale, sí, porque todo eso no es solo para la producción de alimentos, sino que también para la producción de todo lo que haga falta para vivir. Sí, claro. Sí, hay poca cultura, yo creo, todavía, ¿no?, del veganésimo. Pero también te respeto al veganismo, ¿sabes? Por lo menos decir, bueno, vale. Sí, pero es que creo que ni han entendido que son personas los veganos. A ver, es muy duro esto decirlo, pero... Somos personas. Sí, no, pero... Somos personas. Somos personas. Somos personas. Somos personas. Somos personas. Somos personas.